Música Mi padre con quien más cercanía tenía era con don Roberto Bukele, uno de los hermanos de los Bukele, y por añadidura conocía a Armando, pero el lazo más fuerte era con don Roberto y con Juan, creo que se llama el otro hermano, que también era, incluso era simpatizante del Partido Comunista en aquellos tiempos de la clandestinidad, e incluso les sirvió de refugio y les facilitó refugio a varios de los miembros del Partido Comunista que eran perseguidos incluso a mi padre, pero viene por ahí, y por añadidura como digo se conocieron con don Armando, ¿Y ya aquí? Ya aquí, todos aquí, ya estoy hablando ahí, estoy hablando de 1930 en adelante, no perdón, 1940, 50, 60, ¿Cuál fue el levantamiento de Martínez? Sí, sí, porque mi padre nació en 1930, cuando el levantamiento de los 44, él estaba, tenía 14, 13 años. Miren, eran muy, como les digo, muy cercanos de amistad, sobre todo, pero como les digo, más que todo con Roberto, con Armando siempre tenían relaciones, siempre tenían, eran amigos, pero el lazo fundamental es con don Roberto, todavía está vivo. ¿Y era más allá de la amistad? ¿Había otro tipo de vínculos, digamos, de parentesco? Porque había, en la contra de los palestinos se casan entre familias del mismo origen. Sí, mire, ya concretamente el que yo conozco es nada más uno de los hermanos de don Armando, Beto, ¿verdad? Tío de Nayir, que se casó con una prima hermana mía, hija de un hermano de mi padre, de Farid Handal, Carolina. Se casaron y se fueron a residir a Costa Rica. Ellos eran los de la camisería Norma, ¿se acuerdan de esa camisería? Sí, ellos la fundaron. Ellos la fundaron. Entonces, el parentesco, casi directo, desconozco honestamente si allá en Palestina hubo algún momento que hay algún Bukele Jándalo, Jándal Bukele. Lo más seguro que sí, porque en Palestina, mejor dicho, la colonia árabe que está aquí, en un 90% pertenece, es Palestina, pero además de eso, viene de Belén. Y Belén fue fundada por siete tribus, ¿verdad? Y que ahí recogen los nombres. Yo en este momento no me acuerdo de toda la configuración. Si uno se mete, digamos, para este estudio, si ustedes se meten a Belén y ven las tribus que fundaron Belén, van a ir a encontrar ahí a la Nayayara, la tribu Nayayara. Es donde está la familia Jándal. Ahí están varios, están ahí, creo que está la familia Saka también, creo que están de aquellos de allá. y eran como siete familias que dieron como el eje fundamental, o digamos, el bastión fundamental a la hora de fundar Belén y son los que prácticamente rodean donde está la Iglesia de la Natividad. ¿Cuándo la Iglesia Jesucristo? Bueno, la Iglesia, aquí es la casa de mis antepasados, de los padres de mis abuelos, ¿verdad? Está como a cuatro cuadras de la Iglesia de la Natividad y ha sido declarada monumento, perdón, monumento histórico por la ONU, o sea, ¿cómo es que se llama? Patrimonio cultural, ha sido declarada patrimonio cultural como de la ONU. Yo fui hace años con mi esposa y vimos la plaquita, ahí está en la entrada de la casa, me llevaron los parientes, esta es la casa de los papás de tu abuelo. Voy a partir del caso de mi familia. A mi familia, el primero que vino aquí fue, déjeme acordarme bien del nombre, como le decíamos, Jacobón, don Jacobo, era el tío de mis abuelos, ¿verdad? De mi abuelo, concretamente. Era hermano del padre de mi abuelo. Entonces, él se vino aquí, le decíamos don Jacobón para diferenciarlo el máximo. Entonces, él vino aquí, allá por la década de la primera década de 1900, 1907, por ahí, más o menos 1900. Vino aquí a El Salvador y empezó a jalar a todos los sobrinos, ¿verdad? Y otros familiares, por supuesto, de los andas, le empezó a jalar y en eso vino, vinieron siete hermanos y ahí venía mi abuelo. Y la primera actividad que desarrollaron aquí fue el comercio. Los árabes impulsaron el comercio en lo que fue el territorio de El Salvador. Y lo desarrollaron. Y lo desarrollaron al lomo de mula. Bueno, allá yo le contaba algunas anécdotas, ¿verdad? De esas, entre la familia eran cosas de empezarse a molestar, así, mira, por eso fue que, bueno, hay muchas historias, ¿verdad? Pero sí, nació con el comercio. Y por eso se ganaron la enemistad de los criollos de aquí, sobre todo de los españoles que se creían dueños de esta tierra. Pero, ¿quién desarrolló el comercio? Porque ellos empezaron a desarrollar el añil, pero se quedaron aquí, ¿verdad? Ahí bien cerraditos en sus distintos lugares. Y los árabes no, los árabes como lo que traían entre pecho y espalda, eran nada más ellos. Entonces, lo que empezaron a hacer es buscar la manera de subsistir y hallaron el comercio. Entonces, compraban en la entonces capital de San Salvador y salían a vender hacia el oriente al lomo de mula. Semanas enteras en aquellos tiempos a vender. ¿Verdad? La tela azul que les decían. Que ahí está la broma aquella de que cuando se les desteñía lo vendían como popin blanco. Ahí está también esa historia y que es cierta, por cierto. No sabría decir, pero creo que fueron despuesitos. Los ándales fueron de los primeros en venir aquí. Y la ruta era entrar primero a Santo Domingo. Allá tenemos familia, por cierto, los ándales, porque ahí se fueron quedando algunos. Después pasar a Honduras. Allá hay otra gran colonia, Andal. ¿Verdad? Y después pasar a El Salvador. Era como la ruta que se traía. Me imagino que los buqueles también han de haber hecho cosas. Entiendo que la ruta final en un principio era Panamá. Dependiendo. Por ejemplo, otro gran corriente fue para ¿cómo se llama? Para Sudamérica. ¿Verdad? Y su punto de tránsito era Panamá. Ahí se quedaron algunos. Pero la mayor parte se fue. Por ejemplo, tenemos otra gran colonia de palestinos en Chile. Y muchos de ahí son de Belén. Una hermana de mi abuela está allá. ¿Verdad? Hay familia Ándala allá en Chile también. El tema es que la Palestina siempre fue un territorio en disputa. Es más, la Biblia misma lo atestigua. Si uno lee la Biblia también, aparte de ser un libro religioso, uno lo lee como un libro de historia, ahí se encuentra que la Palestina siempre fue el territorio en disputa. Bueno, ahí está Jerusalén, las cruzadas, las disputas con los musulmanes, el Imperio Otemano, por último llega el Imperio Británico, ¿verdad? Y todo lo que ha sucedido ahí, que ha estado en disputa, siempre los palestinos, a pesar de ser una cultura cosmopolita, porque tienen eso, una cultura que es un territorio en el cual se asentaron diversas nacionalidades, si usted lo compara con otros, otros de otros países árabes, se va a encontrar que muchas cosas, por ejemplo, en el tema de las mujeres, que la mujer en muchos países tienen que andar así con... Con Burka. Con Burka, Burka, perdón, ¿verdad? Hay en Palestina, hay un sector que sí, pero el 80%, 85% de las mujeres no, unas solo usan el velo, ¿verdad? Y no se tapa la cara sino que solo aquí, descubierto, ¿verdad? Y usan ropa moderna, otras no usan nada, ¿verdad? Otras solo usan, ocupan los vestidos tradicionales, pequeños, la Burka, ¿verdad? Es más cosmopolita ahí la sociedad, más abierta, precisamente por todo eso que le llovió durante toda la historia, tantas culturas cruzadas que lo hizo abrirse al mundo. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Evidentemente, ya cuando estaban aquí y vieron que era posibilidad de negocio, más de alguno que tenía dinero se vino. pero tienen algo en común con la migración de hoy. Muchos de esos migraron producto de la guerra que había por la Palestina con el Imperio Otomano cuando se metieron los británicos. Yo le comentaba a usted aquella famosa guerra de película que se llama Lawrence de Arabia que narra precisamente el episodio de la guerra entre el Imperio Británico y el Imperio Otomano por el control de la Palestina. ¿Verdad? Era como la joyita. Era como la joya de la corona. ¿Por qué? Porque ahí está la Iglesia de la Natividad. Es un centro de mucha connotación religiosa. Él nunca le decía a uno o no le habría miren ahí viene mi hijo abranle la militancia. No, él se la ganaba cada quien por su... No metía el pecho ni la mano ni nada ni favorecía. Eso él lo dejaba muy claro común. ¿Verdad? Como les digo yo varias veces me han preguntado bueno mira cómo fue que tú entraste. ¿Verdad? Pues una decisión mía ya por los 68 que ya era la la segunda creo huelga de Andes y ya se había creado la asociación de estudiantes de secundaria yo me metí a la asociación de estudiantes de secundaria por eso llegué al tema de la huelga con de Andes 21 de junio y ahí me enlacé con la juventud comunista pero él nunca metió la mano por era decisión propia ¿verdad? por las condiciones en que había pues sí me decía mira aquí no es que va a venir uno a un cargo a estar sentadito como ahora muchos sentaditos en el cargo y qué bonito ahí en el gobierno no aquí era que te metes a esto y asumis los riesgos lo mismo me imagino de haber pasado con con Nayib ¿verdad? y lo ha de haber conocido él en algún momento no tengo yo referencia exacta de cuándo pero en todo caso si entró y se fue relacionando no sé quién le hizo la conexión ¿verdad? y por cómo fue el camino de él por la relación con Don Armando él era simpatizante del frente porque una cosa sí que tenía Don Armando es que bueno era un hombre que nunca se callaba nada él daba su opinión ¿verdad? cayera bien cayera mal él la daba en buenos o malos términos pero él establecía cuál era su posición y por lo menos aunque uno le cayera mal ¿verdad? porque era medio bravo ¿verdad? entonces uno por lo menos sabía con quién estaba tratando ahí no había dobleces ¿verdad? uno sabía este Don Armando entonces si yo me voy a relacionar con Don Armando tengo que saber que así es y si voy a llegar a hablar con él tengo que hablar claro directo para que me diga sí o no punto entonces ahí ha de haber entrado Nayib porque eso sí Don Armando sí les hablaba claro a sus hijos y los mantenía a raya él era un hombre muy firme con su familia ¿verdad? ellos mismos pueden dar testigo de eso ¿verdad? era firme con su familia y los mantenía en cuanto al cumplir sus compromisos la palabra empeñada para Don Armando y para en general para los árabes es una cuestión de honor el momento en que se empeña una palabra es más que firmar un papel ¿verdad? es el prestigio de uno entonces me imagino que él los trabajaba les hablaba y eso fue generando algún tipo de simpatía en aquel momento ¿verdad? y se fue acercando al FMLN alguien lo ha de ver contactado por la por la agencia de publicidad que tenía y ahí surgió ¿verdad? el interés según se yo él es el que expresó en algún momento su interés de querer ser alcalde de de Nuevo Cuscatlán ¿verdad? es evidente que a medida él se fue desarrollando dentro del FMLN ¿verdad? como digo no era militante pero también usted lo ha hecho notar no es militante sino que era simpatizante una vez ganan las candidaturas entra al al FMLN se le dan algunos accesos al FMLN esto lo va potenciando y ahí ya surgen los intereses personales si ustedes se acuerdan cuando asumió como como alcalde de San Salvador no apareció una sola bandera del FMLN solo aparecieron las banderas del Salvador que no es malo pero ya uno iba viendo cuál es el el camino ¿verdad? y ahí para allá ya surgieron todo lo que se ha venido desarrollando hasta ahora pero yo y lo quiero decir así francamente aquí ahí ya ya había como un plan de promoción y un plan a desarrollar para ir escalando bueno para todo lo que ha pasado él era nuestro candidato para ser reelegido como alcalde en aquel momento del rompimiento nadie le había quitado y a pesar que ya teníamos los enfrentamientos con él a pesar de que él ya era un ácido crítico del FMLN frente a los medios de comunicación porque internamente no ¿verdad? ¿fue sumiso? no sumiso no pero por lo menos en las asambleas donde yo estuve y estaba él nunca le vi que levantara la mano para oponerse a algo de lo que ahí se discutía es más siempre lo vi votando a favor y es más en una el único que votó en contra fui yo que Medardo se me quedó viendo y me dijo ¿por qué vos estás en contra? y ya le expliqué por qué ah vaya pues me dijo tenés razón pero solo sos uno pero por lo menos dije ¿verdad? entonces y él votó a favor entonces ya después cuando salió empezó a decir que no que todo lo que se había aprobado ahí no era correcto pero él votó a favor ¿hay una contradicción? claro que sí hay una contradicción ya es que ya hay un plan en marcha para promoverse él para hacer aquello de ruptura con lo tradicional ya había un un plan ya había una ¿cómo se llama? una decisión entonces como digo para romper frente a los medios de comunicación ya había todo un planteamiento para eso sostenible al inicio en los impactos que causa y que todavía estamos bajo la ola de ese impacto puede causar puede mantener todavía cierto impacto pero está claro y en las redes sociales se ve se puede medir que eso ha ido perdiendo espacio sobre todo en los grandes centros de ¿cómo se llama? poblacionales San Salvador Santa Ana San Miguel o sea las grandes cabeceras ha ido perdiendo espacios ahí están yo pongo de ejemplo las perdón pongo de testigo a las redes sociales y las expresiones que ahí se dan cada día más seguido pero sin embargo todavía no uno no puede cerrar los ojos mantiene un apoyo bastante fuerte sobre todo en aquellas clases que tienen necesidades que momentáneamente se las resuelven con la bolsa con esa bolsita que les andan entregando y que mucha gente piensa que durante cinco años si es que dura cinco años ¿verdad? este se la van a estar entregando y entonces sentaditos en sus casas sin salir a a producir nada sin salir a buscarse la vida les va a llegar la comida eso les están la idea que les están metiendo y muchos dicen ah hombre nunca antes nadie ¿verdad? pero eso es una cuestión momentánea y va a durar hasta el 28 de febrero del 28 de febrero para adelante quién sabe ¿verdad? y ahora vamos a entrar aunque no viene al tema pero hay que tocarlo ¿verdad? vamos a entrar al tema económico todas las luces están ahorita en amarillo avisando que a mediados de año este país entre en un quiebre oficial de su de su economía ya estamos en recesión ya lo dijeron y esa es la primera luz amarilla que se asciende si no se toman acciones efectivas un plan efectivo como por ejemplo cuando el FMLN asumió en el 2008 en el 2009 veníamos de un hoyo de menos 8.3 ¿verdad? con la crisis internacional nosotros inmediatamente embozamos un programa que generó impacto dentro de eso salió el programa que todos nos dicen allá van a lo mismo pero fue una una herramienta que nos permitió generar empleo y generar ¿cómo se llama? que la gente recibiera dinero como decían los japoneses en vez de darle el pescado enseñarle a pescar y eso hicimos creamos el plan aquel del ¿cómo se llama? el paquete escolar que llegó a generar medio millón de empleos entre directos e indirectos entonces eso fue un un programa fue parte de un plan hoy no hay no se ve más que estar entregando los paquetitos y la deuda sigue creciendo la deuda y seguirá creciendo ¿verdad? por porque el presupuesto tiene deuda más de mil millones de deuda lo que se hizo fue en vez de generar nueva deuda lo que ya se les había aprobado y no habían usado les dijo mira pasalo para acá pero deuda siempre es ¿de acuerdo? entonces lo que hay ahorita de perspectiva es esa y el otro el otro motivo por cual se centra alrededor de él es porque la mayoría la totalidad de sus candidatos son impresentables unos porque dejaron hace mucho tiempo de ser vírgenes políticas y tienen reciclados en varios en varios en varios partidos y en varias acciones ¿verdad? no solo Walter Araujo que uno dice ah Walter no también otros ahí están que han pasado por tres cuatro partidos ¿verdad? entonces no son y se quieren presentar como nuevos y la gente lo sabe porque una de estas elecciones es que es local y acuérdense de aquella frase pueblo chiquito infierno grande se los pueden a todos entonces la forma de esconderlos es con la cara de Nayib que todavía es explotable ¿verdad? y otros que son totalmente desconocidos y que no son capaces de elaborar una sola propuesta creíble más que vamos a trabajar con el presi lo que diga el presi entonces se enganchan en la figura entonces por eso es que él por ejemplo se acuerda que él no quería él vetó aquella reforma que se hizo de poner la foto de los alcaldes él la vetó ¿por qué? porque sabía que ahí es un terreno que no gana entonces hoy se han colgado de ahí hay que reconocer que nosotros cometimos errores mejor dicho cometimos errores y faltas ¿verdad? una falta es algo que dejamos de hacer que nos comprometimos a hacer y no lo hicimos por ejemplo no hicimos todas las acciones que deberíamos de haber hecho para cambiar el sistema o por lo menos para fundar las bases de cambio de sistema ¿de acuerdo? que beneficiara sin retroceso alguno a los más desposeídos a los más relegados y en general a las clases sociales o clases trabajadoras más vulnerables frente al Estado y protegiendo los derechos por supuesto de la clase media y todo lo demás ¿de acuerdo? eso hay que admitirlo no lo hicimos como lo teníamos que haber hecho nos faltó mayor firmeza nos dedicamos por otro lado a administrar el Estado para corregir los errores que tenía en vez de cambiarlo y nosotros habíamos dicho que lo íbamos a cambiar esa es una cosa ¿qué? apesado sí apesado y la gente lo sabe ¿verdad? también lo sabe y otra cosa es que no hicimos la suficiente labor ideológica y no me refiero a convencer que mira ese rojito rojito todo el tiempo sino aclararle a la gente ¿de acuerdo? ¿qué deben de ser los cambios? ¿cuáles cambios deben de hacerse? ¿cómo deben de hacerse? ¿y cómo hay que defenderlos? para que la gente se involucrara en la defensa de esos cambios eso también nos lo hicimos como lo teníamos que haber hecho fue una debilidad por esto estoy hablando por el FMLM fue una debilidad nuestra y eso ha generado inconformidad ¿verdad? y que acepten ahora como cuando los españoles venían quedaban espejitos y quitaban el oro en este caso dan una bolsita y quitan la democracia y la gente dice ¿a mí qué con la democracia? como no la entienden hasta que se la quitan pero ya entonces viene un camino largo para recuperarla mientras tanto no le echa de menos porque da por sentado que todo lo que sobre todo las nuevas generaciones que todo lo que se vive hoy ya estaba es como el celular ya no la gente ya no vive sin el celular y no se imagina la vida con el teléfono fijo ¿verdad? y no se imagina la vida sin el internet y dan por sentado que eso así era si estaba ¿y qué va a estar ahí? y ¿y qué va a estar ahí? ¿de acuerdo? y que ya muelan los demás con aquellos tiempos aquellos tiempos ya hay que dejarlos y hay que olvidarse de ellos como que aquellos tiempos no fueron la base para esto lo mismo como que la lucha popular no fue la base para las libertades que tienen hoy y entonces Bukele y su gente porque usted no hay que decir que Bukele son caprichos de Bukele esto no es así aquí está surgiendo una nueva clase de burguesía que está alrededor de Bukele y que por supuesto es apoyada por un ¿cómo decir? por un sector de la vieja oligarquía a través de sus hijos si no fíjese bien quiénes son los que dirigen nuevas ideas cuáles son sus lazos con la oligarquía todos los que están ahí revíselos y se va a dar cuenta que muchos de ellos son los hijos de los grandes oligarcas que estaban con arena y que hoy el hijo piensa un poco distinto del Tata ¿verdad? y entonces decide que las cosas hay que hacerlas pero de otra manera pero hay que seguir entonces esa es la nueva clase burguesa que está saliendo junto con Bukele y los acólitos que la acompañan que se sirven de cuchara grande para meterle a los recursos del Estado porque entonces es necesario inventarse una nueva narrativa para poderse justificar el surgimiento de ellos y esa narrativa pasa por borrar toda la historia y esto no es solo aquí en El Salvador en todos los lugares que ha sucedido eso en Latinoamérica si usted lee algunos he hecho unos guiaditos en algunos periódicos de allá hay cosas iguales similares que están ocurriendo pero a la base tienen el mismo principio está surgiendo una nueva clase burguesa que para que ser aceptada y para tener su propio bagaje necesita diferenciarse y crear su propio historial por primera vez nunca antes ¿verdad? es así como se hacen las cosas la historia quedó atrás la guerra no sirvió ¿por qué? porque la guerra ¿quién es el referente principal de los acuerdos de paz en este país? el FMLN ¿de acuerdo? que acompañó al pueblo hay que borrarlo por eso usted ve el no se desaliña con no se desaliña mejor dicho no se despeina peleando con arena le tira su par de pataditas pero sabe que al final lo que quede de arena se le va a pegar a él claro porque es el porque el estado uno es el primer inversor en cualquier economía del mundo segundo es el mejor cliente siempre paga a menos que quiebre como va a suceder con este igual como sucedió con Argentina y el cerquito esa imagen de Argentina y el cerquito el corralito es lo que nos viene a mediados de año con otras variantes pero ese es el golpe que viene y aparejado a eso van a empezar a surgir después los levantamientos populares que no tienen ningún contenido político más que resolver la necesidad de hambre de la gente esos son los problemas que aquí se enfrentan pero hoy los tienen con eso de que nunca antes vaya y les pregunto ¿qué proyecto, qué obra aparte del puente Chichilco han desarrollado ellos? ¿con cuál les están saludando? con la carretera Zacatecoluca quien la empezó quien la dejó que la tendrían que haber terminado en noviembre del año pasado ¿cómo se llama? el bypass de la libertad lo empezamos nosotros todos los puentes que aquí se han hecho todas las obras que aquí se han hecho ¿qué otras presentan ellos? pavimentación de calle sí es importante pero esa no es una obra que marque marque desarrollo soluciona un problema evidentemente pero no marca desarrollo son las grandes obras que marcan desarrollo ¿cuál obra han hecho ellos? ¿qué plan tienen? ¿qué programa han presentado? para el quinquenio no siguen sin nada van a la Zumba Marumba pero tienen un plan de apoderarse del Estado ¿para qué? para que les sirva para catapultar la nueva formación de esta burguesía de esta élite de burguesía nueva que está representada por los hijos de los oligarcas de una parte de los oligarcas y los nuevos que quieren pegársele a Bukele para llegar a ser también millonarios ese es el por las reformas que metieron en los acuerdos de paz que hoy ellos se quieren valer de ellas sin reconocer los acuerdos de paz dice que cada tres años o cada legislatura se eligen cinco una tercera parte de ahí les toca elegir a ellos otros cinco que ya empezó el proceso dentro del gremio de abogados ya empezó ese proceso ¿verdad? les va a tocar elegir cinco ellos ellos hacen sus cálculos de que van a tener entre ellos y sus acólitos sus aliados van a llegar a tener 56 votos el voto calificado que es lo más grave entonces ahí van a empezar a cambiar los balances todos los contrapesos correcto la constitución mire la constitución no es el cambio principal no es que si son seis años o cinco años o si se reelige o no se reelige ni lo que ha sacado Félix Ulloa de que se va a poder hacer un ¿cómo se llama? un referendo un revocatorio a mitad de los tres del periodo si son seis a mitad de los tres años que eso nosotros lo propusimos y nos dijeron y él Félix Ulloa fue uno que nos dijo que eso era remover las cláusulas pétreas de la constitución y que no se podía hacer y ellos vienen y se montan en el caballito ¿por qué? para enamorar gente ¿y por qué no pues? ¿y por qué no lo voy a poder quitar? si hombre que le suban a seis y de todos modos yo después le paso la cuenta mentira si lo principal ahí que ellos quieren quitar son eso los pesos y contrapesos los controles que le puso los acuerdos de paz al ejecutivo al legislativo y al judicial eso los controles inter órganos en el tema de la deuda pública por ejemplo que no le gusta cumplir los tres pasos a uno de ellos se le zafó creo que fue a Félix Ulloa a decir sí como en el tema en el tema financiero ¿para qué tres pasos? uno basta y sobra con 43 votos que se le autorice ir a negociar y una vez que se le autorice ya no viene usted aquí ya tiene el pisto ya lo negoció ya lléveselo ¿verdad? es eso mire yo no los conozco a todos pero sé más o menos más por ejemplo Sabi el primo de Bukele a quien representa la familia de él ¿qué negocios tiene? y empiece a buscar así y se va a dar cuenta ahí tienen a María Chichilco pero la tienen para que digan ah e incluyen a los más desvalidos ah e incluyen a una guerrillera pero esa es solo la cuestión de adorno y votos pues sí adornar para que consiga votos pero la esencia no la toman ahí esas decisiones aquello que les dijeron que iba a ser un partido horizontal es mentira ahí está una muchacha que publica videos que es una de las cosas que más reciente que les dijeron que iban todos iban a a participar en las decisiones y hoy ya nadie participa solo un círculo bien cerradito aquí voy a citar a Chafik Jorge Handal decía la argolla dorada ¿se acuerdan? sí y no decía no es ni siquiera el coena decía no hay una argoñita dorada que es chiquita y bien cerradita están los 14 sí igual hoy no se decide nada en la dirección nacional de nuevas ideas se decide en otro círculo bien cerradito en esta nueva argolla dorada es ahí que se deciden las cosas y en la familia Bukele son tres cuatro miembros lo mucho que donde se decide sí que también se enamoraron de los discursos esos que esperaban que que mi padre les como se llama les hiciera el favor de ponerlos en los puestos y él dijo miren no gánese usted yo lo que le puedo es abrir la puerta para que la tomen en consideración pero quien se va a ganar el puesto usted yo siendo la sobrina haciendo esto ¿por qué no? ¿verdad? y es resentimiento puro ellos lo barnizan de otras cosas y dicen que la ideología que no cuando uno escarba bien es el interés que tuvieron y que según ellos no se sintieron debidamente defendidos por sus familiares y si no están debidamente defendidos es una traición y entonces no nunca se atrevieron a protestar contra él porque sabían la verdad pero hoy que no está él y que aparece este otro y los oportunistas ah pues ahí me meto mire yo sé que hay mucho descontento sobre todo en los mayores hay mucho descontento por eso primero porque bueno hasta en las redes se lo han sacado lo que don Armando decía y lo que dice él de los acuerdos de paz bueno hace poco le sacaron un video donde él está hablando de este tema de la familiaridad y él pone de ejemplo a su tío Juan pone de ejemplo a su tío Roberto y a su papá la amistad que había con Chafik y todo lo demás y no sé si lo ha visto Nayib hablando de él hablando de sus orígenes palestinos y después le ponen negando negando todo e incluso creo que le están sacando un video cuando él se fue a Jerusalén con el estado sionista y se fue al muro de los lamentos y ahí hizo declaraciones en contra de los palestinos y su lucha por tener una sola por tener su nación por tener su cultura y los calificó incluso de terroristas tan así se los dijo es tiempo que dejen de los atentados que dejen eso palabras menos palabras pero eso les dijo en otras palabras dijo terroristas a unas personas que tienen siglos luchando por su tierra y como digo que hasta en la misma biblia están los los hechos era el imán de los musulmanes aquí él respetaba la lucha de los mayores todo acto de Palestina ellos están ahí verdad cuando se fue a Israel uno puede llegar a Israel pero adjurar de su origen para ganarse la simpatía de un gobierno eso habla mucho de la calidad moral de una persona de un gobierno de la ciudad Gracias por ver el video.